La vida soy yo, somos el uno para el otro Que no te tiene duda, que yo contigo en todo, todo, todo Y cuando te encuentres triste, solo piensas en mí Ahora sí o nada La vida soy yo, somos el uno para el otro Está bien, estará contigo Está bien Aún recuerdo aquella fiesta y en mi pueblo donde lo enamoré Aún recuerdo la canción de Dios mele con la que te conquisté Y te dije que pudiérano haber más hombres pero mi vida eres Y no lo pensaste en un segundo Y siempre dueña de tu amor De tus noñas, de tus momentos de amor Y ahora yo me imagino que un diciembre de cada año Que tú no estás junto a mí Y sé bien Que lo más bonito es que viviré en la vida Lo he vivido con tu amor Y cuando te encuentres triste, solo piensas en mí Y cuando la tristeza se quiera atravesar por mi camino Yo también haré lo mismo Yo también haré lo mismo Y piensas en mí Porque mi felicidad es tú Y tu vida soy yo Somos el uno para el otro Que no te quede duda Que yo he perdido todo, todo, todo Y cuando te encuentres triste, solo piensas en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!